Una solicitud ingresada al Servicio Nacional de Geología y Minería Cerna Geomin para una concesión minera en pleno Cerro Guayhuen, emplazado en medio de la ciudad Ancud, ha generado cierta preocupación entre la comunidad. La petición por parte de la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A. es del tipo de explotación minera. Lo anterior se asemeja a lo ocurrido en Portomont, donde un mecánico obtuvo la concesión de este tipo en varias hectáreas del subsuelo centro de la ciudad. Álvaro Montaña, geógrafo ancuditano, se refirió a esta situación, indicando que esto podría obstaculizar el desarrollo de nuevas inversiones en el lugar. En cuanto a lo que estrictamente jurídico se refiere, es que involucraría la constitución de una propiedad en el subsuelo, es decir, bajo la propiedad de la tierra o de los lotes que están en el suelo. La propiedad minera es distinta a la propiedad de la tierra. Y el derecho minero tiene un rango constitucional en el sentido de los sólidos que constituye tener una concesión minera. Y eso puede significar una obstaculación al desarrollo de inversiones tanto privadas como públicas. Si bien el Cerro Guayhuén no está ubicado en el centro de la comuna, dichos terrenos colindan con escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones. No obstante, Álvaro Montaña indicó que esta situación no acarrea peligros en el ámbito medioambiental. Yo tiendo a creer que no, porque esta propiedad minera no implica desde mi mirada que vaya a haber minería en el Cerro Guayhuén, ya un yacimiento o una faena minera en el futuro. Yo tiendo a creer que no. Quiero creer, y por el tipo de propiedad que es una inmobiliaria, que esto obedece a razones de blindar inversiones inmobiliarias, de especular con inversiones inmobiliarias y no necesariamente a una faena minera. Por su parte, el concejal Alex Muñoz señaló haber estado en conocimiento de algunas concesiones de este tipo en la península de Lacuy y Mar Brava, pero no en el Cerro Guayhuén. En tal sentido, llamó a estar alerta. Una preocupación muy grande como vecino y también como autoridad de esta solicitud de explotación minera que ingresó a hacer una geomina en el Cerro Guayhuén, que está prácticamente en la ciudad de Ancud. Nos preocupa en qué sentido puede afectar la inversión en la ciudad de Ancud, que tiene que ver con construir fundiciones o cualquier tipo de, digamos, de inversión de infraestructura, porque que ocupe subsuelo puede estar afectado por esta solicitud de explotación. Es una solicitud que se ingresó a hacer una geomina y que todavía está en trámite, que no está, digamos, adjudicada. Y esta situación la vamos a plantear a las autoridades que correspondan para que se converse con las autoridades locales y también con los vecinos, porque no haya pasado lo mismo que pasó en Puerto Montt, cuando también había una concesión minera en la Plaza de Puerto Montt y también con problemas para adjudicar ciertas obras que se están haciendo en la plaza. Así que es una situación que nos preocupa bastante y que va a ser planteada en el próximo Consejo Comunal, en la Comunidad Ancud, el Consejo Ordinario, para que le demos, digamos, esta inquietud a las autoridades que correspondan para poder, digamos, conversar y tratar de solucionar este problema que sin duda afecta y preocupa a la comunidad ancuditana el día de hoy. De aprobarse dicha solicitud sería a perpetuidad sobre el subsuelo del Cerro Guayuen, impidiendo cualquier tipo de adelanto en el sector.